Hola que tal amigos, como están? Siéntanse bienvenidos a lo que va a ser Ya tanta expectativa que había Muchos de ustedes preguntándome Yo teniendo muchas ganas de hacerlo Pero aquí estamos Vamos a ver mi primera partida En Call of Duty Black Ops Cold War Modo multijugador evidentemente El día de ayer terminamos el modo campaña Muchas gracias por el apoyo que le dieron a la campaña Fue descomunal Mucha gente viéndola, muchos dando likes Muchos apoyando en los comentarios Les gustó mucho Les gustó mucho Así que leo sus reacciones abajo Acuérdense abajo en el comentario fijado Que dejé en ese video Espero sus reacciones Ustedes que final hubieran elegido Que no, pero bueno La campaña hoy no es el tema que nos compete Lo que nos compete hoy es el multijugador Vamos por nuestra primera partida oficial Así que Tengo miedo de lo que pueda pasar Tengo miedo, tengo miedo Estoy frísimo Además no he jugado nada Evidentemente va a ser mi primera partida Aquí no hay trampa ni cartón Entonces No sé lo que me pueda esperar No sé si ya corrigieron el tema Del skill based matchmaking No tengo idea de nada Entonces Ya siento que no puedo dilatar esto más Entonces Pues vamos a ello Bueno gente Ya estamos por aquí Este mapa yo me lo conozco Porque evidentemente Ya lo jugamos en la beta ¿Cierto? Entonces pues vamos a ver ¿Qué pasa? Estas introducciones Me encantan Vamos Vamos a ver Vamos a ver Tenemos seleccionada la KRIG Creo Para mí sigue siendo la Uy Para mí sigue siendo la EWU Y el juego de momento Suena espectacular Suena espectacular Y los gráficos son como los recuerdo Simple y sencillamente Mágicos A ver A ver Nuestro objetivo siempre va a ser Matar antes que morir Evidentemente ¡Ay Dios! Casi me llevo un esna y paso A ver A ver Lo mato Lo mato Lo mato ¡Sí! Sí 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 Dios A ver ¿Qué acaba de pasar? Se los explico Porque todo pasó muy rápido Y ni siquiera yo me di cuenta Maté a mi primer enemigo Al fin Gracias al cielo Así que Este año va a ser bueno Este año tiene pinta De que va a ser bueno Como saben siempre es ideal Empezar matando Antes que muriendo Entonces lo que vamos a hacer Perdón Entonces eso Y Pues Nos llegó Un hombre Con un lanzagranadas Con un China Lake Por detrás Y así como este Así como este Uy Pero a ese no lo atendí Como a este A ese no le pegué la tendida Que le pegase Vieron eso que rebotó Ahí en el suelo A ver De este mapa En su momento Yo dije que No me gustaba Por lo grande O sea El mapa es Inmenso Inmenso Dios mío Toma Excelente Y el mapa tiene Tanto detalleta Dios 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 A ver A ver Es mío Es mío Es mío Toma 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 Ahí Toma Te la llevas Excelente Gente Estamos a un nivel Superlativo La verdad Estamos jugando De una manera Soberbia A decirles Verdad Toma Uy Qué bien Primero UV Excelente Excelente Gente Esta primera partida Está saliendo bien Y bueno Comentemos un poquito Del mapa Dios 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 Justo cuando me ponían A comentar del mapa Qué pedazo de baja Con dropshot Incluido al líder De momento no siento Que los enemigos Estén jugando Demasiado bien A ver A ver A ver A ver A ver A ver Por ahí Alguien Sí Hay tres personas Ahí delante Aunque creo que ya Mis amigos No 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 Qué incompetencia La de mis compañeros Qué incompetencia Por Dios Bendito No pasa nada No pasa nada No pasa nada El caso Este mapa Yo ya les dije Que No sé si me gusta Del todo Porque es inmenso Pero eso no es un problema La verdad Aunque Es verdad que le quita Cierto frenetismo Al juego Que el mapa sea más grande Cierto Pero Pero me parece Aún así que Que está muy bien A ver A ver Si este se puede llevar Uuuu Pero qué belleza De Snipazo Qué belleza De Snipazo O sea A ver Y no No pudimos repetir No pudimos repetir El Snipazo Ahí gente Perdóneme Si Digo más tonterías De lo normal O lo que sea Pero quiero sacarme Una buena primera partida Quedarme con una buena Primera impresión Y ahora si será Que me dejan comentarle Los del mapa Ay Me vas a robar el paquete Hijo de la gran No pasa nada No pasa nada Me roban el paquete Pero no pasa nada A ver Uuuu Con fugazas Así que va a pasar Con fugazas Así que va a pasar Bro 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 Se ponen locos Se ponen locos Se ponen locos A ver Vamos a ver A ver Ahí Dios mío No me lo creo No me lo creo A ver A ver A ver A ver Se muere Se muere Y es que son dos Y es que son dos Bueno Excelente Pero No me lo creo A ver A ver Ahí El seguro Cae 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 Dios El rafagote Ahí Toma 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 Ahí Casi Casi Y Dios Si tiene un sniper Oh Camperuso De mierda Y hay un tercero Y hay un tercero En el balcón Hay un tercero Que asco Que asco Que asco Que asco Que asco Por Dios Vieron ese Head glitch Tan aterrador Y me mata Por detrás El sniper Vieron ese Head glitch Tan aterrador O sea Solo se le veía La cabeza Tienes que tener Una Una puntería Descomunal Y no No está Bien que yo lo diga Porque me estoy echando flores Pero debes tener Una puntería Descomunal Para bajarte A ese hombre A ver Dios Si me mata El segundo Que pasa No estoy de acuerdo Con eso Vieron cuantos tiros Le pegue a la pared En Modern Warfare Esos tiros Hubieran atravesado La pared Como es normal En la vida real A ver Dios mío A ver Como resuelvo Esta situación ¿Escopetazo? ¿Será que sí? ¿Será que sí? Dios, 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 Dios Con la granada Yo lo quería Resolver como los hombres Él me saca la granada Pero bueno Toma Que bonito Que bonito Que bonito Dios mío Fue una buena decisión Ponerme la Heuer De secundaria Esta escopetica Que conocemos bien Por la campaña ¿No? Igual la Daegu La Daegu También la manejamos En la campaña Bien Seguimos subiendo niveles Y seguimos sacando rachas A ver El mapa no me lo sé muy bien Eso es verdad ¿Cierto? Apenas me sé uno que otro Me sé mover Me sé mover No me pierdo en el mapa No me pierdo Eso sí No les voy a decir Que me pierdo en el mapa Pero Es que el mapa es grande Y Y es que Es que es inmenso Es que el mapa es inmenso Dios mío Pero bueno Se puede jugar Ay Dios mío Está arriba Está arriba Está arriba ¿Qué pasa? Bueno me sacó el helicóptero Me saqué el helicóptero Bien Vamos Vamos Arriba gente Tómala Tómala Te la llevaste Estaba calladito Para Para ver si escucho algo Pero entre Oh La racha del arco Loco Según entiendo esta racha Es que las balas Las flechas Están en llamas A ver Por ahí Había Tómala No se la llevó Pensé que la había matado Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si aprovecho la racha Vamos a ver si aprovecho la racha No la quiero perder Dios 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 Ese tiro de donde vino Ese tiro de donde vino No tengo ni No tengo ni idea Oh Perdí la racha El sniper Bro El sniper No pasa nada No pasa nada Fue un buen snipazo El que me pegó Entonces el mapa De verdad que tiene muchos recovecos Y el hecho de que las balas No atraviesen materiales De construcción Como el concreto Me angustia Porque Míralo Míralo Es que es una rata Es que es un cerdo Es que no se cansa ¿Cuánta gente hay jugando con snipers en esta partida? ¿Cuánta gente con snipers hay en esta perrísima partida? Ya empecé a notar un poquito más El skill based matchmaking A ver Dios mío No me lo creo No me lo creo O sea Dios 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 No lo vi No lo vi Les prometo que no lo vi a la primera Les prometo que no lo vi a la primera Loco Que susto Y míralos Es que así no se puede Es que así no se puede Es que así no se puede Pero vamos No les quiero dar una impresión negativa en el primer gameplay De verdad Es que ya están viendo No es que yo sea malo He ganado unos cara A cara que Se necesita habilidad Y está mal que yo lo diga Pero se necesita Es que allá hay unos dos camperos de mierda Porque no tiene otro nombre Un hombre que se pone en un balcón Con un sniper a campear No tiene otro nombre más que campero de mierda Pero Brutal Brutal Vamos a ver si los asalto con la escopeta Vamos a ver si los asalto con la escopeta Eso estaría espectacular Mira Mira Rata Ratón Ratita Y míralos ¿Cómo? Loco El tiraco que me acaban de pegar Creo que me puse los El volumen muy duro Muy duro Y mira Me va a ver Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Tenía rabia Sí No sé yo qué comentarles al respecto Esto que está pasando Bueno Esa sí la perdí por mal Esa sí Es el cara a cara Sí lo perdí por mal No les voy a decir que no Lo perdí por mal Pero las cosas como son A ver ¡Uy Dios! Dios, Dios, Dios La granada sonó muy duro Casi me deja sordo Miren cuánto queda de partida Y miran cuántas bajas Que Dios Pero Están Es que yo no voy a decir nada Porque luego ustedes dirán Que yo soy malísimo Que si no sé qué Parece Parece Miren Quedan 30 segundos Y 10 bajas La partida se va a acabar por tiempo Sí o sí La vamos a ganar por tiempo Gracias a estos hombres matojo Que no hacían más que quedarse Dios Casi me hago una triple hermosa A ver ¿Será que podemos acabar la partida bien? No por tiempo Bien, bien, bien ¡Uy, loco! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Y desbloqueando cosas Excelente Yo seguiré dándole caña a esto A ver Que dan 4 bajas Y Y la partida Y la partida se acabó por tiempo Y la mejor partida Se la hizo un sniper enemigo Bueno, gente Ya un poquito más relajado Ya un poquito más Meditativo Ya un poquito más Pues frío ¿Cierto? Porque Me molestó Me molestó De sobremanera Eh... Sensaciones 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 Lo del skill-based matchmaking Lo tienen que corregir ¿Cierto? Porque o si no Así no se puede divertir Mira que El inicio de la partida Y uno que otro Chispazo De la partida Fue espectacular Me divertí Me la pasé como un enano Genial Genial Pero La otra mayor parte De la partida Que les apodé Puesto el gameplay Entero casi sin cortes Porque hubo Hubieron lapsos De tiempo largos En los que no Pasaba nada Eh... Pues Que si camperos Haciendo head glitching Que si Gente que me ganaba Unos cara a cara Que yo no tengo Ni idea de cómo El sniper Que me pegó Ese tirado Se da la vuelta Y me pega Ese turn on Alucinante Que cómo me quedé Con los pelos de punta Frío Miren, miren, miren Si enfocas Si Pero enfoca A mi A mi brazo Y joder Miren Ahí se ve Los pelos de punta Me gustó Me gustó Movilidad Genial Las armas Genial Las rachas Genial Evidentemente Seguiremos le dando caña Evidentemente Seguiremos subiéndolo Pero no me quiero imaginar Cuando estén niveles más altos Porque esta cuenta Evidentemente no es mía Cierto No quiero imaginar Cuando estén Un nivel 100 Tal vez un nivel máximo Que me puedo encontrar Me puedo encontrar Un coreano Que Me reviente Y se saque una nuclear Conmigo Claro Ustedes dirán ¿Qué problema tiene ese? ¿Qué problema tiene eso? Yo no encuentro Ningún problema Yo encuentro el problema Cuando pasa Una partida Tras otra Tras otra Tras otra En los tiempos Mozos De Call of Duty Black Ops 2 Modern Warfare 3 Modern Warfare 2 Advanced Warfare Incluso Las partidas Black Ops 3 Las partidas Se buscaban Por conexión Por la calidad De tu internet Si es muy bueno Te empareja Con gente Que tiene conexión buena Lo cual No dice Nada de la calidad De jugador Que te va a tocar No dice nada De eso Te puede tocar Con alguien bueno Te puede tocar Con alguien malo Te pueden reventar Puedes reventar En este Call of Duty Con Skill Based Matchmaking Ya se los expliqué Hicimos un video al respecto Los únicos Que se van a poder divertir Son los enfermos Que no hacen más Sino jugar Call of Duty 20 horas diarias Y las otras 4 Comen o duermen Cierto Yo no tengo oportunidad Contra alguien así Porque yo soy alguien Que si lleva su tiempo En la saga Cierto Y tiene cierta habilidad Pero No puedo con alguien así Yo soy alguien de a pie Alguien que tiene que estudiar Que tiene un canal de Youtube Que mantener Que tiene muchas cosas por hacer Que tiene una vida Una vida por fuera de Call of Duty Y una persona como yo No puede No veo como puede Disfrutar un Call of Duty así Evidentemente Esta es mi Opinión definitiva El multijugador No influye O sea Para mi Black Ops Yo lo mido así Campaña 50% Zombies 30 Multijugador 20 El multijugador Es lo que menos me importa Para jugar multijugador Tengo toda la otra saga Call of Duty Los otros 10 11 juegos 20 10 10 10 juegos Al que yo me quiera meter Para divertirme Cierto Por eso el multijugador No me importa en lo más mínimo Pero aún así Me deja preocupado Este multijugador Lo del skill based matchmaking Ya se fregó Modern Warfare Dios mío Y va a fregarse Este nuevo Call of Duty Es preocupante Sé que nadie Importante Aparte Sé que nadie En Activision O así Va a escuchar esto Cierto Pero No voy a decir nada Que nadie más piense Por favor Quiten la mierda Es que No es matchmaking Un videojuego Es para divertirse Y ya No va más No es pa' más Por eso La campaña La trajimos aquí Nos divertimos Mucho Porque la campaña Fue espectacular La campaña Fue espectacular Pero el multijugador Me deja frío Bueno Ya 15 minutos Ya va siendo hora De despedir el video Ustedes díganme Que les parece el juego El multijugador En especial Ya vimos la campaña Que les parece Está bien Muy mal Van a seguir jugándolo Optarán por volver A otros Call of Duty Toca esperar A que salga Warzone Evidentemente Toca esperar A que salga Warzone Pero Pero me deja frío Me deja frío Igual No pasa nada La partida fue buena La partida fue buena Pero porque no estábamos En un nivel tan alto Lo que les digo Y que tal si hubiéramos Estado en un nivel más alto Además No mucha gente Ha llegado a prestigios Tales Entonces Muchas cosas que pensar Seguir trayéndoles Multijugador Tengo ideas geniales Para subirles al canal Así que Si es primera vez Que ves uno de mis videos ¿Por qué no te suscribes? Haz parte de mi familia Amigo Te invito Aquí tenemos tops Tenemos juegos De todo tipo Tenemos Todo lo que tú me pidas Yo hago ¿Quieres que me pare en una ¿Quieres que me pare en un brazo Y me ponga a bailar aquí en mi cama? Lo hago amigo Si tú me lo pides No pero ya en serio Muchas gracias por ver el video Cada día estamos creciendo Mucho más en el canal Gente Estoy aterrado Y a la vez Muy alegrado Es increíble Es algo increíble Estamos llegando a números Impensados Para mí Entonces Estoy muy agradecido Y ahora sí Ya me estoy extendiendo de más Nos vemos en la próxima muchachos Adiós ¡Woo! Otra vez Se les quiero Y se me lo que Me voy a dejar un cobrito Me juegas ¡Nos vemos en la próxima! ¡Nos vemos en el próximo vídeo!